Yo quiero que lo que le ponía, yo quiero que no vale maribel Que a veces precios no vivir, no es momento Yo quiero que lo que le ponía, yo quiero que la madre de Maribel Yo creo que es un baile baile, quiero una sutración quite gyro Y van moviendo los pies, los pies los pies yo quiero que me toquen el boquillo Yo quiero que no bailo, pero quiero dar su graciosa miedo Y van moviendo los pies, los pies los gritan a su sol y vive No hay nada mejor, no son muy difíciles para la defunción No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas, no te rindas ¡Gracias! 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 yo quiero mandar un saludo para todos los de las chivas, más o menos así dice eso va para ti compadre especialmente para las chivas ahí te va el punto y 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